Sí, la verdad que nosotros profundamente agradecidos, agradecidos a que no solamente los docentes, que ya trascendió también la sociedad misionera, haya interpretado que acá hay un equipo grande, grande, grande provincial, con gran presencia territorial, tenemos presencia en los 76 municipios, eso también le da una solidez a la hora de atender demandas en forma inmediata, de hacer presencia, de desarrollar ese sentido de pertenencia con el cuidado de la provincia, de la educación pública, de los derechos docentes, esto de entender que en tiempos tan complejos como los que vivimos, pelearse no le sirve a nadie, que acá hay que tratar de transformar la realidad para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y hacerlo con ideas, hacerlo con creatividad, estar siempre junto a cada colega en las buenas y en las otras. Entonces, eso materializa esta matriz de trabajo que hoy ya forma parte del corazón de los misioneros, la agrupación Adomis volvió otra vez a contar con el aval sin haber hecho campaña, ustedes habrán visto que nuestra vida siguió la dinámica de laburo en esta organización que ya está, insisto, como considerada la más grande del litoral, la dinámica hace que en realidad la campaña es diaria, todos los días que te levantás, ya tenés los whatsapps, tenés los grupos, tenés la demanda, tenés las situaciones, ya sabés lo que está pasando y a dónde, y te acercás y vas. Y se complejiza mucho más, porque, o sea, por ahí nosotros vemos el accionar gremial en lo que compete a la... A la cosa docente específica, claro. Al aumento de sueldo, al incremento, a mejorar las condiciones, pero hay un todo que va más allá y que tiene que ver con este día a día. Y también en este modelo de gestión, y el modelo que tanto ADOMIS como UDPM en estos años viene pregonando que tiene que ver con el diálogo, con el consenso y con ir logrando mejoras, no solamente con lo que es la carrera docente, sino también con el sistema educativo provincial en general. Absolutamente. Es decir, ese involucramiento que tiene este equipo grande de delegados departamentales y escolares, que queda claro que no tenemos nada especial. Somos trabajadores organizados que, en este contexto, digo, tan difícil desde el punto de vista económico, seguimos encontrando los mecanismos de estar al lado de los colegas y de resolverles, sobre todo, a los que más necesitan. Digo esto que trasciende incluso lo específicamente sindical o laboral para avanzar sobre lo social, para atender cuando hay un enfermo, una derivación, cuando hay algún accidente. Ayer mismo el accidente de una colega en Iguazú, se le incendió totalmente la casa. Bueno, ya estamos todos movilizados, ya está la licencia para contener a la compañera, que obviamente tuvo una crisis emocional muy fuerte, gracias a Dios no estaban sus pequeños en la casa. En fin, bueno, estamos, estamos, hay que estar, hay que estar. Bueno, esa es la dinámica del laburo todos los días y lo hacemos con mucha alegría, tratamos de llevar siempre buena onda, dar la esperanza, contención, mimarnos entre todos, porque son tiempos muy duros. Y generar un contraste grande, ¿no?, con lo que es hoy el escenario nacional. Cuando en el escenario nacional no saben ni cuándo van a cobrar, cobran en etapas, cobran en tramos, nosotros ya tenemos previsibilidad en la provincia, ya sabemos que el viernes cobramos el sueldo, que el 18 el aguinaldo, que de diciembre, que el 21 el Fonit, que tenemos las suplementarias al día en el momento de crisis. Digo, ¿cómo se va orquestando esa relación? Era algo histórico, ¿no? Bueno, y ahora tienen las vacaciones, también la estabilidad. Sí, la estabilidad, el incremento del bono, digo, que al 5 de enero son 1.500 pesos más. Entonces, esto que ahora estamos buscando y que este viernes, también es una primicia para misiones online, este viernes, hasta ahora, se está confirmando la última reunión del año de la mesa de diálogo, tanto con el Ministro de Trabajo como la Ministra de Educación, el Ministro de Hacienda, para seguir apuntalando y viendo qué podemos hacer en enero, ya en febrero, comenzar otra vez. Nosotros queremos que desde febrero, obviamente, ya haya, como anticipo, comenzar a ver la posibilidad de incrementar el ingreso de ese salario conformado de bolsillo, queremos saber, digamos, la confirmación del gobierno provincial de garantizar incentivos, de garantizar la continuidad del artículo 9, que ya no hay más artículo 9, ya es ex por decisión del gobierno nacional y la provincia tiene que hacerse cargo del 75%, ya casi del 100%. Obviamente, entonces digo, todas esas cosas, renovar esos compromisos para dar esa previsibilidad que es tan importante para los trabajadores, para la organización de las propias familias y a eso las titularizaciones y a eso las estabilidades, docentes que cesaban el 12 y que ahora no van a cesar más, digo, son 600 familias que van a seguir cobrando diciembre, enero, febrero. ¿Cuántos docentes hay en la provincia? Y nosotros, más o menos, según nuestros cálculos, unos 23.000, acordate que tenemos los que fluctúan porque son docentes que suben, bajan, suben, bajan, y los estables, esa más estable, unos 22.000 más o menos. ¿Y de ellos afiliados al ODPM? Y ya estamos en unos 18.000, ¿no? 16.000 en condiciones de votar y esa otra franja que sube y baja que tiene que ver con esto. Bueno, aprobado el calendario del año que viene, con fecha, con esta previsibilidad también tiene que ver con esto, con acordar y saber en qué tiempos se van a dar las cuestiones. Tiene que ver con el modelo, digo, un Estado provincial, encabezado por el gobernador Hugo Mario Pazalacua, que además de ser un amigo, es docente. Entonces, alivia cualquier tensión en el sentido de que no hay que explicarle mucho la necesidad que tenemos, directamente lo charlamos con él y por supuesto, esa misma confianza desarrollada con las autoridades del Gabinete Educativo, llámese la Ministra Ivonne Aquino, que además es soberana, así que tenemos una relación previa que también nos permite hablar en profunda confianza con Mauricio Maidana, bueno, con todo el equipo, la verdad que se trabaja muy bien y que nos permite esto, digo, todo lo que hacemos lo podemos hacer por esa mesa de diálogo, por ese diálogo, esa confianza. Acá no hay engaños, no hay especulación, acá hay ganas y voluntad de resolver las situaciones, como por ejemplo, en el país todos se presentan a mediados de febrero y las clases comienzan el 6 de marzo. Nosotros nos presentamos el 1 de marzo y las clases comenzarán y UDPM va a convocar al inicio de clases el 11 de marzo y esto tiene que ver con ese crédito que lo ganamos este año en un año tan difícil y sin embargo, misiones acreditadas en las estadísticas nacionales como la provincia que más clases dio. Entonces, ese es el medio, es un crédito que tenemos los docentes. Esto tiene que ver también con esta profesionalización del docente, digamos, un docente capacitado, un docente que pasa más horas en la escuela, un docente que se involucra, un docente que está titular, que tiene trabajo para toda la vida. Ese docente está ya tranquilo, sabe que toda la vida el Estado va a tener obviamente que cubrir su salario activo, luego cuando sea jubilado, luego como derecho a bien, es decir, hay un Estado que se compromete con él, con su profesión, con su salario y con su familia también. ¿Qué es lo que se viene para el año que viene? Bueno, nosotros obviamente en este año 2019 sabemos que va a ser un año también difícil, porque algunos dicen, bueno, es año electoral, por ahí, no, no, el Gobierno Nacional me parece que la tiene clara y está militando un ajuste que sigue y le eligió lamentablemente a la educación argentina para la aplicación permanente de los ajustes, de ahí vino el hecho de que no se esté cumpliendo la ley de financiamiento, el hecho de que no se esté convocando a paritarias, que no son antojos, son leyes que hay que cumplir. Derechos adquiridos. Son derechos adquiridos, son conquistas de los trabajadores que lamentablemente no están en la agenda nacional. En la agenda provincial sí está continuar con esta mesa de diálogo, avanzar con las titularizaciones a vacantes 2016 y 2017, 2.000 familias otra vez que pueden llegar a quedar titulares, siempre con el compromiso de generar la devolución. Yo le decía a los colegas en las asambleas, porque digamos tenemos fundado nuestro trabajo en el eje vertebrador, que es la verdad, decir la verdad, no prometer lo que nos vas a cumplir, nosotros nos hacemos milagros. Entonces le planteaba a las colegas, tener trabajo para toda la vida es fundamental. Entonces, si nosotros pedimos a aquellos que ya somos titulares, que ya resolvimos lo nuestro, tenemos que ocuparnos de aquellos en estos tiempos de crisis que todavía están en situación vulnerable. Ahí viene el compromiso de dar clase, porque digo, si nosotros le pedimos al Estado y el Estado nos da, atiende nuestras demandas en la medida de sus posibilidades, ¿qué le devolvemos nosotros? Porque es un acuerdo, esta parte y esta parte. Digo, no solo pido yo, pido, pido, pido y no doy nada. Bueno, ¿qué podemos dar? Y los docentes damos clases, habilitamos las escuelas. En los momentos de crisis, la sociedad nos necesita y necesita tener a los alumnos, sean niños, jóvenes y adultos, educados en las escuelas, contenidos. Hay que ayudarlos. La educación es una herramienta de transformación social. Es una herramienta de transformación social. Entonces, la escuela debe estar garantizada en la provincia de Misiones, porque hay un Estado presente, están las previsibilidades económicas, hay diálogo, hay vínculos, hay confianza. Y no hay otro interés que no sea el de atender a los misioneros. Llámese docente, llámese alumno, llámese padres, porque formamos un componente muy grande de la sociedad y es una sociedad que hoy cuenta con una institución sindical como UDPM que está a la altura de las circunstancias. Personalmente, como mujer de la renovación, exdiputada, teniendo trayectoria, conocimiento, miembro de CETERA, con mucha vida política, la vida atravesada por la política. Después de la aprobación de la ley de paridad de género, se te nombró también como una de las posibles referentes a la hora de ver quién conduce, quién acompaña en la conducción de lo que va a ser Misiones a partir del año que viene. Personalmente, ¿cómo ves esto? Y creo que también es un reconocimiento al trabajo diario, a esa Marilu que está con los docentes, que está en la escuela, que comparte un guiso, que están en los complejos, que ahora se multiplicaron y son, la verdad, que complejos de primera categoría, no solamente para los docentes, sino para la provincia. Para el turismo. Bueno, la verdad que primero digo, Misiones es vanguardista siempre, y en este caso tengo que reconocer en el conductor del modelo político provincial, Misionero, que es el ingeniero Rovira. Digo esto porque ha sido atrevido, si se quiere, con mucha anticipación en el reconocimiento de la mujer en la política. Y hablo porque me tocó encabezar una lista de diputados nacionales, no era el cupo, sino que ya ahí hubo una decisión del ingeniero en eso de que, en realidad, valorar la participación de la mujer en la política. Hoy ya, con ley propia incluso, desde Misiones, con esta ley de paridad, así que nosotros somos militantes de base, nos sentimos muy cómodos y creemos que, en realidad, desde este escenario, desde nuestra agrupación, que es una agrupación de militantes de base, nosotros acompañamos estos procesos que vive Misiones siempre en positivo, haciendo el mayor esfuerzo para seguir generando esperanza, seguir generando un desarrollo, a pesar de la situación geográfica que tiene Misiones, con estas zonas de frontera y demás, al margen de eso, Misiones está poniendo todo su corazón desde una política de cara a la gente, entonces eso es valiosísimo. Y, bueno, yo, por supuesto, me siento halagada en la consideración, pero entiendo que nosotros ya hacemos alta política desde este contacto directo con la gente, trabajando a la par, y desde el espacio donde nos sentimos apasionadamente comprometidos, que es el escenario sindical, así que nosotros formamos parte, digo, sin expectativa futura, porque en realidad el hoy es el que nos importa y el hoy es al que le ponemos todo el corazón, toda la buena onda y agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestros docentes misioneros por acompañarnos, por interpretarnos, por entendernos, porque que vaya a votar, sabiendo que era única lista, digo, los colegas en un día de lluvia en toda la provincia, porque me tocó hacer un circuito, realmente eso es cariño, eso es afecto, es el afecto mutuo que nos tenemos, es sentirnos iguales. Es un reconocimiento y una responsabilidad también. Una responsabilidad que se revita, ¿no? Se revita y nos van a encontrar siempre, nosotros estamos en las buenas y más estamos en las otras. Y seguramente donde nos queremos encontrar es, bueno, en los complejos, contanos, ya están cubriendo prácticamente toda la provincia, hay dos localidades que se vienen. Bueno, ¿y cómo es esto de poder brindar a la familia? Porque de esto se trata la comunidad. Y además lo hacemos con recursos propios, quiero decir, realmente la UBPM tiene autonomía en ese sentido, en la dinámica de su laburo y en su disposición fuerte a lo que es hacer esta política social de contención de las familias. Entonces elevamos, digamos, las condiciones de cada complejo a la altura de cada familia de nuestros colegas, afiliados y sus pares, para que realmente ese tiempo de reposo, de descanso, le llene el corazón. Así que tenemos ya 15 complejos distribuidos en toda la provincia, lugares estratégicos. Aquí en Posadas uno albergue a la altura de las familias docentes. Un complejo también que complementa con piscina para poder atravesar estos calurosos veranos misioneros. Todos los clubes, todos los complejos de UBPM están habilitados sus piscinas desde el día sábado con los guardavidas como corresponde. Siempre nos ajustamos a ley, a los reglamentos. Así que esperamos a todos para que disfruten también. ¿Cómo es el tema del ingreso? La expectativa que tenemos para el 2019 es en el Departamento General Belgrano, en Andresito, en el Departamento Apóstoles y también en el Departamento 25 de Mayo. Así que con eso estaríamos ya en el cierre final de la propuesta de esta estructura de servicios provincial alcanzando y llegando, acercando a la casa de los afiliados estos espacios para la recreación, para el disfrute con las familias. Y para el ingreso, el afiliado y su familia ingresa gratis. Los adicionales, digamos, que debe pagar es para alguna fiesta privada particular, que eso es obvio por la cuestión de los seguros, o el tema de las reservas para el uso de las cabañas. Tenemos cabañas también y si no, tenemos todos los complejos habilitados para acampar, porque tienen sus paquetes sanitarios, sus piletas para lavar, bueno, todo el equipamiento necesario como para aquellas familias que quieran pernoctar a través del campamento, que a veces es un gran atractivo. Sobre todo estamos disfrutando de lo que es nuestra naturaleza, de nuestra... Estamos votando también para Misiones, como séptima maravilla, la selva misionera, así que maravilla argentina. Y bueno, nosotros lo hacemos invirtiendo en esto, que es mover las economías, la economía interna de Misiones, valorar, poner en valor la hermosura que tiene Misiones, y lo hacemos también reivindicando a ese afiliado que hace su aporte con tanto sacrificio y al que le llegamos con servicios de elevada calidad. Durante todo el año. Durante todo el año, por supuesto.